¡Esto es el post del tierno escritomérico! ¡Esta es la locura antisocial! Sin religiones ni obligaciones Viviendo en católico, pecado moral Viviendo en católico, pecado acelerado ¡Sociedad insociable! ¡Compromiso antisocial! ¡Sociedad insociable! ¡Sociedad estepidame! ¡Un patrio de justicia! ¡Esta es la encurrida! ¡Sociedad tan justa! ¡Que reviente el post! ¡Esto es el post del infierno escritomérico! Esa es la locura, antisocial, sin religiones y obligaciones, viviendo en católico, pecado mortal, viviendo en católico, pecado acelerado. ¡Sociedad insociable, compromiso antisocial! ¡Sociedad insociable, sociedad defendiable! ¡Shoal! ¡Muyéridia, sociedad rebelde! ¡Sacelerad dan apostatlán que miel pro Mahal! ¡Ah! ¡Hajajajaja!